Estamos acá en el Yombo de San Miguel de Igual. En esta oportunidad queríamos mostrarle nuestro punto de ejecutación autónoma, energía, estos equipos se alimentan con paredes solares. Básicamente la funcionalidad que tienen estos sistemas es dar la alimentación a un sistema de seguridad electrónica, en este caso tenemos un ejército montado con una cámara común y un access point a través de un wifi. Supongamos que estamos en un sistema y no tenemos aplicación eléctrica, entonces con esta solución y autónoma con el solar alimentamos el equipamiento de seguridad electrónica, por ejemplo en un perímetro muy grande, en un campo, ese tipo de soluciones. Básicamente la solución va a usar, como se ve en este caso un panel de energía solar, en este caso con un paréntesis de 50 watts. Y luego, con un gabinete totalmente estático, los terrestres de los componentes. En este caso particular tenemos el regulador de carga que alimenta la batería, que alimenta la batería, la batería en este caso de 40 ampere, y también generalmente se provee, en este caso se quiera o no se quiera, un inversor que realiza la tarea de invertir, de generar, a partir de la corriente continua que genera el panel con el cual se carga la batería, los 200 volt en alta, ok? Entonces, el kit que nosotros estamos ofreciendo, el kit completo, primero va el panel solar, los soportes correspondientes para el montaje, el poste, puede ser de 4 o de 6 pulgadas, bien con los cerrajes, ahora vamos a ver el detalle más en el video, el cabinete estático, el moderador de carga, el inversor de continua alterna y la batería. Nosotros estamos ofreciendo, en este caso, 3 kits, 3 kits prearmados, reconfigurados, como dicho, donde son de 50 watts, cual es de 50 watts, de 100 y de 150 watts. En cada caso en particular van a tener que ver cual es el uso. Este caso es un caso típico de uso, 50 watts, una batería de 40 ampere hora, con el cual estamos alimentando, como les decía, un punto de monitoreo, a través de una cámara fija IP, más un enlace, un access point y un enlace de wifi. Con esto, lo alimentamos tranquilamente y tenemos una autonomía de 48 horas mínimo, para poder acelerarse a los días divulgados y la carga que no se hace en total, ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!